La nave espacial rusa Soyuz MS-15 regresó este viernes a la Tierra con tres astronautas a bordo, después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional, informó la Corporación Rose Cosmos. El aterrizaje de la nave espacial tuvo lugar a la 05.16 hora local, a unos 140 kilómetros al sudeste de la localidad de Shegazgan, en Kazajstán, a donde se desplazaron los equipos de rescatistas y de médicos. «Acaba de aterrizar Soyuz MS-15», escribió el director general de Rose Cosmos, Dmitry Rogozin, en su cuenta de Twitter. En la nave volvieron a la Tierra el cosmonauta ruso Oleg Skripochka y los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Andrés Morgan. En la Estación Espacial Internacional permanecen los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner y el astronauta estadounidense Christopher Cassidy, quienes llegaron a la plataforma el pasado 9 de abril a bordo de la nave espacial MS-16.